¿Qué es la incertidumbre? Nos causa mucho, mucho daño no tener este problema resuelto y no es una cuestión de nosotros, o sea, las islas pequeñas del Caribe alrededor de nosotros tienen este problema resuelto y las vírgenes tienen este problema resuelto, República Dominicana tiene este problema resuelto, somos nosotros, si nos queremos unir a la economía del mundo tenemos la opción de hacerlo. Para nosotros es bien importante esa data, o sea, ¿cómo podemos invertir? O sea, ¿usted cree que con ese millón de dólares adicionales podemos dar un paso sustancial hacia ese norte? Pues las estadísticas son las zapatas de nuestra sociedad, la sociedad nuestra moderna y de todo el mundo funciona a base de confianza, cuando no hay confianza las sociedades dejan de funcionar. Entonces, las estadísticas son la manera en que el gobierno le da el fin de cuentas a la ciudadanía con respecto a unos asuntos públicos medulares. Pero cuando la calidad, la confiabilidad, la accesibilidad de esa misma medición es cuestionada, no una vez, ustedes saben mejor que nadie, semanalmente, todos los días en los periódicos se cuestionan. Pues entonces, la confianza de nuestro país en sí mismo y la habilidad de nuestra sociedad de operar, se la será. Entonces, en cierto sentido, es posible tener un desarrollo económico pleno sin invertir en las estadísticas. Yo tengo que suponer que eso es posible, pero es bien difícil. O sea, supónganse que realmente desarrollamos la economía, pero no nos dimos cuenta. Entonces, correr, correr ciego, running plan, ya está peor. Entonces, tenemos que invertir en estos sistemas para saber dónde estamos, para saber dónde vamos a estar cuando lleguemos en un año, para ver si realmente estamos progresando. Para poder hacer los ajustes en políticas públicas, para medir el desempeño de las políticas públicas, para poder planificar un presupuesto, para poder administrar una agencia, para poder tomar decisiones de negocio, para saber si invierto o no. O sea, ¿cómo le podemos pedir a la empresa privada que invierta millones de dólares basado en unos datos que ellos y nosotros y todos cuestionamos?